Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia. En esta ocasión queremos invitarle para que nos acompañe a ver la siguiente retransmisión. Se trata de nuestro programa número 200 que se transmitió originalmente el 17 de septiembre de este año. En él abordamos los diferentes ámbitos científicos y éticos respecto al manejo de esta pandemia de COVID-19 y también de los avances que hasta ese momento se tenían respecto al desarrollo de las diferentes vacunas. Acompáñenos pues a ver la siguiente retransmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos saludar con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. También ponemos a su disposición las formas de hacer contacto en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, arroba Canal 44 TV o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy es un día especial para el programa Coronavirus, la pandemia. Hoy estamos llegando a nuestro programa número 200, 200 programas de manera ininterrumpida que hemos llevado hasta usted desde el día 1 en que inició, en el que se registró el primer caso de Coronavirus en México y luego esta pandemia se replicaría en el resto de América Latina. Recordar que los primeros casos ocurrieron en Brasil, luego fue México y luego poco a poco fueron surgiendo el resto de los países. Hoy tendremos un análisis científico médico sobre COVID-19 y cuestiones éticas en el desarrollo de la vacuna para prevenir el virus SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud ya tiene un plan para distribuir la vacuna contra el COVID-19 e insiste a los países en que deben alinearse a COVAX para acceder a ella. Los precios estimados hasta ahora de la vacuna contra COVID-19 van desde los 4 hasta los 144 dólares. Tendremos entrevistas con especialistas en el estudio, como todos los días, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez y hoy viajaremos a varias partes del planeta con nuestros compañeros corresponsales. Iniciamos, Isaura López Villalobos nos cuenta cómo países están acelerando el paso por tener la mejor vacuna. Han pasado nueve meses de la pandemia COVID-19, acercándose al millón de fallecidos y 30 millones de personas enfermas y la gran molécula para atacar a uno de los virus que mantiene secuestrado al mundo, SARS-CoV-2, está en fase experimental. Para controlar la COVID-19 y salvar vidas, se vive en las naciones una gran disputa por sacar el mejor biológico y ser de los primeros. Además, los países cuentan ya con una bolsa económica para comprar el biológico sin que a la fecha esté en el mercado. Para salvar a los humanos del nuevo coronavirus, se ha fijado un tope económico de más de 30 millones de dólares para las pruebas, medicinas y vacunas contra la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud estableció planes financieros del acelerador de herramientas de acceso, dependiendo de la condición económica de cada país. El objetivo, accesibilidad igualitaria, detener el virus y evitar más pérdidas humanas. Ante la pandemia COVID-19, los países han cerrado fila para unirse al esquema solidaridad y mantener estrecha vigilancia en cada uno de los procesos, desarrollo, inversión en fabricación, aprobación, acceso y la entrega y la supervisión de la regulación, las políticas y la asignación de la Organización Mundial de la Salud. En las 200 emisiones del programa Coronavirus, la pandemia, se ha informado sobre cada proceso de las farmacéuticas enfocadas en el desarrollo de la vacuna. En los últimos meses se ha triplicado a más de 320 candidatos, de los cuales una treintena están en ensayos clínicos con la participación de 470 sitios y 34 países diferentes. En la fase 3 hay seis candidatos, AstraZeneca, Oxford y Moderna, Instituto de Investigación Gamaleya, el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y Sinofar, Sinovac Biotech y Pfizer-BioNTech. Los países que aceleran su ritmo para tener, antes de que finalice 2021, la molécula mortal contra SARS-CoV-2 son Rusia con Sputnik V, Reino Unido y China, mientras que otras naciones serán los epicentros para realizar pruebas clínicas y producir la vacuna como Brasil, Venezuela y Cuba. Hoy el mundo palidece ante la COVID-19 y en el camino. Por tener a la mejor vacuna, se ve una luz de esperanza para proteger a la humanidad del virus que mata cada día a miles de personas. Informó Isaura López Villalobos. Muchas gracias, Isaura. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Roberto Castañares nos presenta el informe. Roberto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las muertes por la COVID-19 en el mundo desde el comienzo de la pandemia son ya 937.000, mientras que los casos confirmados se acercan a 29.700.000, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Al actual ritmo de unos 5.000 nuevos fallecimientos registrados por jornada de media, se podría superar el millón de muertes a finales de este mes. También es destacable que la última vez que los casos diarios no llegaron a 200.000 en todo el mundo fue el 15 de julio. Hoy ya rozamos los 250.000 nuevos. América sigue siendo la región más afectada, ya por encima de los 15 millones de positivos, seguida por el sur de Asia con casi 5.800.000 casos, que es además la zona donde la curva al alza de nuevos contagios es más acentuada. Europa roza los 5 millones de casos y Oriente Medio los 2.200.000. Estas dos zonas del mundo son donde sus gráficas más claramente indican una segunda oleada de la COVID-19 en esos territorios, aunque en el caso europeo con una letalidad 10 veces menor que la primera en los meses de marzo y de abril. América es también la región con mayor número de muertes, con 518.000, seguida de Europa con 227.000 y del sur de Asia que se acerca a los 100.000 decesos. Los pacientes recuperados en el mundo, según las cifras de cada Servicio Nacional de Salud, se acercan a los 22 millones, mientras que los graves y críticos, unos 60.000, representan ahora un 1% de los casos activos, que son más de 7 millones en todo el mundo. Además, es necesario recordar que 14 de cada 100 casos globales de COVID-19, es decir, 4 millones afectados en total, son trabajadores sanitarios. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos mayores esfuerzos por proteger a este sector tan golpeado por la pandemia. Y junto a esto, la OMS también recomienda vacunarse contra la gripe ante la inminente llegada de la temporada alta de esta enfermedad en el hemisferio norte de la Tierra. Es un modo de mejorar la preparación y la lucha contra la COVID-19 en la segunda oleada de esta pandemia, dado que algunos casos graves de gripe podrían requerir atención hospitalaria, añadiendo un segundo oferente a las redes sanitarias, en un contexto, además, en que los síntomas de una y otra enfermedad podrían confundirse y causar alarma, por ejemplo, en las escuelas. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus La Pandemia. Muchas gracias, Roberto. Y justo hablábamos al inicio sobre esta carrera por encontrar la vacuna que haga frente a COVID-19. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay cerca de 170 proyectos actualmente en desarrollo, de los cuales la mayoría, dice la propia Organización Mundial de la Salud, no tendrán éxito. Se calcula que alrededor de 10 son las que podrían llegar a la meta final y poder estar ya en circulación en el mercado mundial, inmunizando a la población mundial. Pero en medio de esta carrera, al menos 172 países han manifestado su interés de formar parte de un entendimiento conjunto que pretende garantizar el acceso equitativo a una vacuna que funcione. Le han nombrado mecanismo COVAX. En agosto, 80 de esos países ya habían levantado la mano como financiadores del desarrollo de una cartera de vacunas que tengan las mejores probabilidades de tener éxito según la propia Organización Mundial de la Salud. Esas naciones aceptaron compartir el posible éxito de una o varias de esas vacunas con otros centenar de países con menos posibilidades económicas o sistemas de salud más débiles. En total, el 70% de la población tendría acceso a la vacunación. Así que este conjunto, este mecanismo denominado COVAX, es el que pretende hoy por hoy que la mayoría de los países tendrá acceso de manera equitativa a una o varias vacunas cuando éstas existan. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud insiste a los países para que se sumen a este mecanismo. Centros de investigación de todo el mundo trabajan a contrarreloj para encontrar una vacuna y para tratar a pacientes enfermos con el nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud anunció que 172 países, que representan el 70% de la población mundial, se han unido o mostrado interés en la coalición COVAX, el mecanismo de la OMS, para lograr el desarrollo y la distribución equitativa de una vacuna contra la COVID-19, explica el director general de la OMS, Tedros Adhanom. El objetivo de COVAX es entregar al menos 2.000 millones de dosis de vacunas seguras y efectivas para finales de 2021. COVAX es la única iniciativa global que está trabajando con gobiernos y fabricantes para garantizar que las vacunas COVID-19 estén disponibles en todo el mundo, tanto para países de ingresos altos como de ingresos bajos. La ciencia sigue trabajando sin descanso para frenar el coronavirus, informó Rocío López Fonseca. Y aunque hay un optimismo generalizado por la creación de una vacuna contra COVID-19, las autoridades internacionales afirman que todavía hace falta mucha inversión. Hasta el momento hay 180 vacunas en desarrollo contra la COVID-19, de las cuales 145 están en fase preclínica y 35 en evaluación clínica. Es probable que la vacuna sea Made in China, porque 8 de las 35 candidatas en evaluación clínica son impulsadas por el país asiático. De las 35 en evaluación clínica, hay 9 en la fase 3. Son impulsadas por AstraZeneca, CanSino Biological Inc., Instituto Gamaleya, Janssen, Sinovac, 2 de Sinopharm, Moderna, Pfizer y BioNTech. Los resultados de los ensayos clínicos se esperan para finales de este año o comienzos del siguiente, de acuerdo con la científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, Swamia Swaminathan. Luego habrá que ampliar la fabricación masiva, por lo que la doctora Swaminathan estimó que las dosis podrían llegar a los países hasta el segundo o tercer trimestre de 2021. Los países tienen hasta el 18 de septiembre para unirse al mecanismo COVAX. Economías como la alemana, japonesa, noruega, además de la Comisión Europea, confirmaron su adhesión. El COVAX es el pilar de inmunización del acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19. Para hacer realidad este acelerador, que incluye el desarrollo de pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19, se necesitan 35 mil millones de dólares. Sin embargo, hasta el 10 de septiembre solamente había 2.700 millones de dólares aportados, por lo que el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, agradeció el monto recibido para esta iniciativa, pero esta cantidad representa menos del 10% de las necesidades totales, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth. Saludamos en este espacio, como todos los días, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Qué gusto saludarte. Buen día. Igualmente, doctor. Hoy en un día especial queremos, por supuesto, no dejarlo pasar. Llegamos a los 200 programas ininterrumpidos. Y nos parece que es un buen momento, una buena ocasión, doctor, para agradecer principalmente a la audiencia que nos ha seguido a lo largo de todo este tiempo, no solamente en México, sino también en varios países de América Latina. Ha sido muy interesante tener esta retroalimentación con nuestra audiencia y estar unidos en una pandemia que nos ha afectado a todos en el mundo. Sí, Belén, efectivamente. Yo celebro mucho que a través de este medio de comunicación, a través de este programa y la colaboración con los diferentes países que se han unido a este esfuerzo, se logra brindar a la población información preferentemente innovadora, información que va saliendo publicada recientemente y que nos da una clara idea de a dónde se dirige la pandemia, cuál es su dinámica y particularmente cuáles son los avances científicos, tecnológicos para lograr contenerla y en su momento lograr, pues, finalmente su contención final. Belén, yo particularmente, profundamente agradecido contigo, con Canal 44, con la Universidad de Guadalajara, por esta amable invitación y por esta gran oportunidad, que ha sido para mí una muy, muy grata experiencia. Pues, 200 programas, los festejamos. Ayer fue 16 de septiembre, Día de la Independencia en México. Fue festejado de una manera sobria por la situación que estamos viviendo. Bueno, 200 programas de Canal 44, la pandemia, el coronavirus, la pandemia, pues, se habrán de festejar de forma sobria también. Así es. Por las condiciones que estamos viviendo, no, pero particularmente creo que lo que hay que señalar ante todo es que más que un festejo, porque tratándose de un tema que ha generado mucho dolor en el mundo, es ante todo, pues, de alguna forma reconocer a todas las personas que lo han hecho posible y que seguramente ha sido de algún beneficio para la población, para la sociedad. Así es, doctor. Es, digamos, una fecha agridulce, ¿no? Porque, por un lado, como usted bien dice, es un buen momento para reconocer el trabajo, el esfuerzo de tanta gente involucrada en este programa de coronavirus, la pandemia. Pero, sin embargo, también, pues, es importante, doctor, decir que este ha sido un programa muy difícil para quienes hemos participado en él. Hemos tenido realmente momentos muy duros. Pero, bueno, pues, nos toca informar y no siempre nos toca informar cosas lindas, que las hemos tenido también. Claro. Han habido muchos momentos esperanzadores en este programa. Pero, bueno, de eso estaremos hablando, si le parece, doctor, regresando después de la pausa. Con todo gusto, Belén. Vamos a la pausa. Regresamos con más. La Organización Mundial de la Salud ha establecido el orden en que se aplicarán las vacunas una vez que existan en el mercado. Ante la carrera por obtener una vacuna contra el nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud ya dictó los lineamientos para determinar quiénes serán los primeros que la recibirán. Su director, Tedros Adhanom, explicó que inicialmente se entregarían las vacunas a las personas con mayor riesgo de ser infectadas, como los trabajadores de salud, las personas mayores de 65 años y quienes tienen ciertas enfermedades que aumenten su riesgo de morir por COVID-19. Recordó que varias vacunas se encuentran ahora en la etapa final de ensayos clínicos y se espera tener múltiples candidatas exitosas que sean seguras y efectivas. Sin embargo, recordó que mientras se invierte colectivamente en la investigación y el desarrollo de estas herramientas para combatir al virus, es necesario utilizar las que ya existen, como rastrear contactos y aislarlos, además del distanciamiento físico, evitar lugares concurridos y cerrados, lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas. Y a pregunta expresa de que si la vacuna debe ser obligatoria, el epidemiólogo Bruce Iwer explica. En la organización lo que queremos fomentar es la aceptación voluntaria de la vacuna, así como el comportamiento de las personas para que busquen obtenerla. Queremos que las personas entiendan los beneficios de las vacunas y su calidad, más allá de que sea algo requerido o obligatorio. Si los países invierten y se unen a la coalición de la OMS, se podrían garantizar miles de millones de dosis de vacunas para finales del próximo año, afirmaron expertos de la OMS, informó Rocío López Fonseca. Y a lo largo de estos 200 programas, quienes han sido parte fundamental y nos han acompañado a lo largo de este camino, son nuestros compañeros corresponsales, la mayoría de ellos corresponsales de la agencia EFE, otros de las televisoras públicas que transmiten coronavirus la pandemia. Precisamente en Rusia, Selin Messenger ha estado muy pendiente de lo que pasa a lo largo de todo este tiempo y así nos ha estado reportando. Selin, queremos saludarte y escuchamos tu reporte adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Como sabes, Rusia se ha propuesto vacunar contra la COVID-19 a toda América Latina, región que es una prioridad en el desarrollo y la producción de la vacuna Sputnik V. Actualmente, tras firmarse en dos acuerdos con México y Brasil para suministrarles en conjunto 100 millones de dosis en los próximos meses, ahora Rusia ha fijado su mirada en Asia. Ha cerrado este miércoles un compromiso con un laboratorio de la India para entregar a ese país otras 100 millones de dosis. Rusia aún no ha concluido la fase 3 de los ensayos, los cuales comenzó a principios de septiembre. Hasta el momento ha reclutado a 55.000 voluntarios. Pero insiste ya en que la vacuna es segura y que no ha arrojado efectos adversos en las fases anteriores. El ministro de Sanidad de Rusia ha revelado esta semana que un 14% de los más de 300 rusos que fueron vacunados con Sputnik V había registrado efectos secundarios. Si bien, Belén, hay que aclarar que se trata de reacciones previsibles como muestras de debilidad, leves dolores musculares y a veces fiebre. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus La Pandemia, Selin Aymiseger. Muchas gracias, Selin. Cambiamos de línea telefónica. Saludamos al doctor Noé Alfaro Alfaro, especialista en salud pública. Doctor, qué gusto escucharle de nueva cuenta. ¿Cómo está? Muy bien, Belén. Gracias por estar en contacto con el público. Al contrario, doctor, gracias a usted por acompañarnos. Hemos hablado a lo largo de este programa y hoy especialmente del desarrollo de las vacunas contra COVID-19. Y en los diferentes frentes para abordar este tema, doctor, está uno particularmente interesante, el tema de la bioética o de la ética que tiene que seguirse en los diferentes protocolos, e incluso a través de los comités de ética que se han creado exprofesamente para ellos. ¿Nos podría contar más sobre este tema, doctor? Sí, la ética en investigación da prioridad al cuidado de los sujetos que se someten a investigación. De hecho, está en la Ley General de Salud, la cual tiene un reglamento que dice que se debe respetar la dignidad y los derechos humanos y bienestar de la población en todo aquel sujeto que se someta a una investigación. Y por otra parte, pues debe de haber una justificación que los beneficios esperados son mayores que los riesgos a que se sometan. Y en caso de haber algún riesgo o algún problema o daño, es responsabilidad de la institución en la que está convocando tomar las medidas para evitar este riesgo o para atender los daños ocasionados por esta vacuna que está sujeta a investigación. Pero es muy importante mencionar que se debe de aclarar a todos los sujetos que se van a someter a investigación cuáles son los propósitos de esta vacuna, las molestias o riesgos esperados, los beneficios esperados, y que el sujeto puede retirarse en cualquier momento si se arrepiente o ya no quiere seguir con la investigación y que sus datos son confidenciales. Pero, sobre todo, quiero aclarar que ninguna dependencia o alguna persona que esté sujeta o subordinado a alguna otra persona que se comprometa a llevar personas para que entren a ese estudio podrá ser hecho. Hemos escuchado que algún país dice aquí tengo tantos soldados o tanto personal, todo eso va contra la ética y tiene que ser sancionado por comités de ética en investigación de cada país, de secretaría o ministerio de salud. Así es. Doctor, nos acompaña en el estudio también el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿alguna pregunta para el doctor Noé Alfaro? Buenos días, doctor Alfaro. Qué gusto saludarle. Saludos, doctor. Pues el tema de vacunas, particularmente ante una enfermedad pandémica, es fundamental. Y en este caso, el que tengamos más de 160 candidatas a vacuna en diferentes fases de investigación, puede ser motivo de esperanza en la humanidad. Sin embargo, parece que ocho de ellas son las que han tomado la delantera en términos de los niveles o las fases de los ensayos clínicos que han alcanzado por ahora. Tuvimos la semana pasada particularmente una suspensión temporal del ensayo clínico fase 3 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford por un evento adverso grave. Ya se ha reanudado el estudio, pero particularmente quisiera preguntarle, doctor, si primero es frecuente que existan suspensiones de esta naturaleza, al menos temporales, para estudiar con detalle estos eventos adversos. Y segundo, si considera usted que en virtud de este hallazgo podría generarse un retraso mayor en el tiempo para lograr terminar los ensayos fase 3 y después poder contar con una producción masiva y una distribución con equidad, sobre todo una distribución con equidad a todos los países, acceso generalizado a la misma y, bueno, beneficios para la mayor parte de la población posible. Con mucho gusto, doctor. Sí es frecuente este tipo de reacciones. De hecho, he participado en comités de ética en investigación tanto de la Secretaría de Salud como en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y de un hospital privado. Es frecuente y hay la obligación de reportar, sobre todo cuando son reacciones mayores, de reportar a los comités de ética en investigación y sí se puede suspender y creo que eso da confianza que están cometidos bajo comités de ética en investigación y bajo comités privados que pudieron haber suspendido este tipo de investigación. También es frecuente que se reanuden estos proyectos una vez que se investiga que el efecto es leve o que no tiene relación con la investigación porque en el momento de la investigación varios pacientes pueden presentar distintas enfermedades y tendrá que investigarse si hay relación o no con la misma. por supuesto que dependiendo de los días que tarden puede ser el retraso que pueden sufrir la investigación en casos de esta situación como de la vacuna pero no fue muy grande este retraso de AstraZeneca pero sí nos brinda confianza de que sí se está vigilando por un comité de ética en este caso. Por otro lado, por supuesto que no deberán de continuarse cuando las reacciones adversas o los perjuicios son mayores que los beneficios y esto lo tiene que sancionar siempre en un comité de ética en investigación. Respecto a la distribución de una vez que surja una vacuna que esté sancionada cuando se tuvo resultados positivos por supuesto que tiene que garantizarse una distribución equitativa. Existe una discusión sobre cuando los participantes mismos debido a que se ofrecieron como voluntarios en caso de vacunas o en caso de medicamentos sobre asegurarles su participación gratuita, la obtención gratuita de estos medicamentos o de estas vacunas dado que colaboraron en la obtención de esta aprobación. Pero a nivel país también existe esta discusión y hace algunos, un par de años hubo una discusión aquí en Guadalajara respecto a que debe de garantizarse aquellos países que participaron el beneficio de esa vacuna o de ese medicamento, doctor Héctor. Muy bien, doctor Noé Alfaro. Alfaro, ha sido un gusto charlar con usted. Gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a usted. Un abrazo, doctor, con mucho aprecio. Igualmente, doctor. Es el doctor Noé Alfaro Alfaro, especialista en salud pública. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con más. Los precios estimados hasta ahora de la vacuna contra COVID-19 van desde los 4 dólares hasta los 144 dólares. El desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 está rompiendo récord. Incluso las compañías ya están fijando los precios. El presidente de Sinopharm, Liu Jin-sen, informó que la vacuna inactivada estaría en el mercado a finales de diciembre con aproximadamente una producción anual de más de 200 millones de dosis. De administrarse las dos dosis, podría tener un costo menor a 144 dólares. El precio de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Moderna rondaría entre los 32 y 37 dólares, de acuerdo con la información que dio el presidente ejecutivo de la compañía, Estefan Bancel, a los inversionistas. Por otra parte, la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que será producida por Argentina y México para Latinoamérica, tendría un costo que no excederá los 4 dólares por dosis, informó Silvia Varela, presidenta de la firma en México. En tanto, Sally Beery, vocera de Pfizer, señaló que el biológico podría costar 19.50 dólares. Normalmente, en el desarrollo de vacunas se espera que un 10% de esos ensayos sean exitosos. Entonces, tener muchas candidatas en etapas de testeo da esperanza de que varias podrían probar ser seguras y efectivas, señaló la jefa científica de la OMS, Suomia Suaminathan. AstraZeneca detuvo por unos días sus ensayos clínicos debido a efectos adversos en un paciente. Sin embargo, se reanudaron después de una revisión por un comité independiente. En tanto, la vacuna rusa Sputnik V provocó efectos secundarios en 14% de los 300 participantes en el ensayo clínico, según reconoció el ministro de Salud en Rusia, Mikhail Murashko. Informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. Vamos ahora a Brasil. Nuestra compañera Carla Lucena, periodista radicada en Brasilia, nos presenta el informe. Carla, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, Belén. Buenos días. Un gusto saludarte y muy buenos días a todos que acompañan al programa. Mira, finalmente, después de cuatro meses sin ministro de la Salud en Brasil, ayer asume el puesto el general Eduardo Pasuelo. Él estaba como interino desde mayo. Y es el tercero ministro del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Los otros dos ministros dejaron puesto después de divergencias con el presidente que defiende, por ejemplo, el uso de medicamentos que aún no tiene la eficacia comprobada por la ciencia y es contra a medidas más restrictivas del aislamiento social. Durante el discurso de Posse, Pasuelo dijo que Brasil camina para vencer la guerra contra el coronavirus. También defendió que las personas con la COVID-19 busquen atendimiento médico luego al inicio del diagnóstico que así será posible tratar la enfermedad e impedir que se torne un cuadro más grave. También afirmó que el gobierno estudia la posibilidad de incluir medicamentos que formen parte del COVID-19, incluida la cloroquina en el programa social farmacia popular. El programa existe desde 2004 y son ofertados medicamentos más baratos a la población. El nuevo ministro también comentó sobre las vacunas. Pasuelo dijo que la previsión es que en enero se inicia un programa nacional de vacunación contra el coronavirus. Sin embargo, dijo que el calendario podría adelantarse si la investigación de la vacuna se completa antes de esa fecha. actualmente Brasil acepte tres vacunas principales, la de China, de Alemania y el gobierno de Brasil tiene un acuerdo firmado para la provisión de la vacuna de la Universidad de Oxford. Después del estudio se ha interrumpido por unos días debido a una reacción grave en una voluntaria en los Reunidos, esta semana la Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil autorizó que más personas hagan parte del estudio y permitió incluso que idosos tomen las dosis. Bueno, ya sobre los datos, una noticia calentadora. Brasil está en un proceso de desaceleración luego de un largo periodo de meses de números altos. En los últimos 15 días, Brasil presenta una caída significativa en los indicadores de muerte del COVID-19. Algunos estudios ya indican que el país está en el comienzo de una estabilidad. Sin embargo, el país aún sigue en el segundo lugar con más muertes por el coronavirus en el mundo. Son más de 134 mil y más de 4 millones y 400 mil casos confirmados. Bueno, veré en este mi reporte desde Brasil para el programa Coronavirus La Pandemia. Sigue con usted. Muchas gracias, Carla Lucena. Gracias por esta información. Un abrazo y un saludo a nuestros hermanos brasileños. Un abrazo. Gracias a nuestra compañera Carla Lucena radicada en Brasilia, precisamente allá en Brasil. Vamos ahora a la otra línea telefónica. Ahí queremos saludar al doctor Salvador Vázquez Figueroa. Él es experto en infectología y patología clínica y además es vocero de la empresa Becton Dickinson. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a este espacio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te agradezco mucho esta invitación además de que se han entendido de que cumplen 200 programas con respecto a esta información y la verdad es una felicitación por este gran impacto que causan en la población con respecto a tener informado a todo el pueblo de México. Así es, muchas gracias. Doctor, habría que contarle un poco a la audiencia doctor, que existen empresas como esta que usted representa dedicadas a impulsar el mundo de la salud a través de también ofrecer soluciones en lo que a investigación se refiere. Hoy estamos hablando del desarrollo de las vacunas que están pues digamos en esta carrera por encontrar una o varias que hagan frente a COVID-19. En el caso de Becton Dickinson ¿de qué manera están siguiendo este proceso doctor? Nosotros encargamos en el caso de varias vacunas de hacer la distribución con respecto al embaje del estado general de las vacunas como se mencionaba. Y en este contexto doctor ¿cómo ven ustedes este proceso? Tendremos bueno la pregunta es y desde la óptica que ustedes más bien desde este proceso que ustedes han seguido tendremos pronto una vacuna ¿cuál es el análisis que ustedes han hecho? Bien el proceso de la producción de una vacuna es bastante delicado y con una alta bioseguridad que se debe tener con respecto a todo el proceso como ustedes saben este proceso se divide en varias etapas concretamente cuatro y una de esas etapas se divide en tres fases las cuales estas fases son en el aspecto ya de los efectos que tienen las vacunas directamente con respecto a diferentes tipos de controles en la primera etapa se procesa a través de un pequeño grupo de 20 o 80 adultos en el cual se evalúa la seguridad y la eficacia de estos productos en la segunda fase de esta etapa de desarrollo clínico hay varios efectos que se llegan a evaluar en donde primordialmente viene siendo evaluada en varios cientos de individuos y aquí se evalúa la la cantidad o la dosis que se va a aplicar de acuerdo a la respuesta inmune que se desarrolla en esta población aquí es donde se hacen diferentes ajustes y se comienzan a observar pues en gran con más importancia los datos que en un momento dado generan la 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 a nivel clínico el efecto de la vacuna y en la tercera etapa ya tenemos una población mucho más grande hablamos de miles de individuos en donde estos individuos se van evaluando características clínicas que en los grupos anteriores no se habían podido observar ahí es en donde se realiza una etapa pues bastante importante que viene siendo la evaluación de con respecto a los efectos secundarios que pudiera llegar a producir esta esta vacuna posteriormente ya en una etapa de comercialización es ya la 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 etapa final pues la verdad es bastante problemática y bastante difícil que viene siendo esta etapa de comercialización como es la autotización de la vacuna por las autoridades sanitarias de un país en donde se evalúan los efectos que se encontraron de acuerdo a las características de la vacuna propuesta posteriormente viene el proceso de fabricación y en este proceso es bastante tardío porque se debe calcular realmente qué cantidad de vacunas se va a producir para cubrir a cierta población y esto llega a durar de seis hasta dos años en hacer la producción en esta etapa se lleva un control de calidad bastante estricto en el cual se puede evaluar el análisis de la pureza y la eficacia de la vacuna en donde se realizan un control de calidad tremendamente estricto con respecto a la pureza de la materia prima a los equipos que se utilizan para poseer la producción los procedimientos que se lleven a cabo de acuerdo a las características de esta producción y sobre todo la evaluación del producto final todo esto se lleva con controles microbiológicos bastante estrictos en el cual ya intervenimos directamente nosotros con respecto a esta producción de la vacuna claro doctor nos acompaña el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez quien también tiene una pregunta para usted muy buenos días Héctor qué tal hola qué tal doctor buen día gusto en saludarle mi pregunta está relacionada con otra parte importante que ha desarrollado Beckton Dickinson a lo largo de tantas décadas de muy valioso trabajo en la innovación y desarrollo biotecnológico me refiero a el desarrollo de una prueba de antígenos para la detección más temprana de COVID-19 y que esa detección temprana permita y ayude a cortar cadenas de transmisión pero además una prueba de antígenos capaz de realizarse in situ en el lugar de atención médica y que en pocos minutos se pueden tener resultados me parece que Beckton Dickinson tengo noticias por medios periodísticos de hace algunas semanas tiene ya la autorización o a punto de lograr la autorización de parte de COFEPRIS para la introducción de esta prueba de antígenos que a mí particularmente me parece que será muy valiosa como usted sabe los infectólogos quienes estamos atendiendo pacientes directamente queremos tener una prueba de esta naturaleza que de forma mucho más rápida antes de que aparecen los anticuerpos 15 días después de que el paciente ha iniciado con la enfermedad bueno nos pueda brindar mayor certidumbre diagnóstica nos podría comentar algo al respecto de esta prueba de antígenos doctor claro que sí es una prueba que salió hace un par de meses en Estados Unidos y que fue evaluada directamente por la FDA y ya tiene una aprobación en Estados Unidos y estamos buscando precisamente que se introduzca en México para poder dar una solución rápida con respecto a la incertidumbre del diagnóstico clínico en el paciente que está padeciendo el SARS-CoV-2 nosotros tenemos la plena seguridad de que vamos a ofrecer esta prueba garantizando el resultado en unos cuantos minutos como tú decías la idea es de poder tener de acuerdo a este a este resultado poder hacer una discriminación rápida de la población sobre todo de aquella que se encuentra en riesgo y como tú sabes los pacientes diabéticos los pacientes hipertensos aquellos pacientes que tienen disminuida la inmunidad por alguna enfermedad o porque tienen o padecen alguna enfermedad que les lleva a recibir el manejo con inmunosupresores y que esta población es la más afectada en un momento dado por la por la por el efecto del virus entonces nosotros esperamos tener resultados pronto por parte de la COVID y poder liberar esta prueba en la cual se realiza en unos cuantos minutos Muy bien doctor Salvador Vázquez Figueroa vocero de Vector Dickinson muchas gracias por habernos acompañado ha sido muy interesante charlar con usted Muchísimas gracias ustedes y otra vez les reitero mi felicitación por su interés y el 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 efecto que tienen en la población tanto a nivel nacional como a nivel internacional Muchas gracias doctor Muchas gracias doctor buen día Buen día Nosotros tenemos ya que hacer una muy breve pausa regresamos para entrar a la recta final de este programa especial de coronavirus la pandemia Nuestro compañero Javier Triana también nos ha acompañado a lo largo de estos 200 programas él es corresponsal de la agencia EF en China y hoy nos acompaña también con su reporte Javier te escuchamos adelante con la información Buenos días Belén un saludo para ti y para todo el auditorio del canal 44 este es mi reporte para el programa coronavirus la pandemia hoy hablaremos sobre la posible participación de Venezuela en nuevas pruebas clínicas El Ministerio de Salud de Venezuela firmó acuerdos con Rusia para seleccionar posibles candidatos que participen en los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna rusa contra el COVID-19 conocida como Sputnik V Carlos Alvarado Ministro de Salud se reunió a través de una videoconferencia con el Fondo Ruso de Inversiones Directas y el Centro Nacional de Investigaciones de Epidemiología y Microbiología Gamaleya productor de la Sputnik V con el fin de agilizar la llegada de la vacuna al país Alvarado dijo que el país tiene mucho interés en participar en la fase 3 de la producción de esta vacuna para eso acordamos muy rápidamente firmar acuerdos de confidencialidad e iniciar la selección de posibles candidatos para el desarrollo de la fase 3 en Venezuela precisó Alvarado el ministro anunció que Venezuela aportaría 500 voluntarios para los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna Sputnik la primera registrada en el mundo contra el COVID-19 y acogida con dudas por la comunidad internacional por la ausencia de estudios científicos sobre las pruebas realizadas en Rusia En este sentido las academias de medicina de ciencias físicas matemáticas y naturales de Venezuela pidieron a las autoridades del país respetar los principios éticos y científicos para la prueba de la vacuna en el territorio nacional reportó para ustedes desde Caracas Venezuela de Ciree Lozano Muchas gracias Ciree bueno anunciábamos a Javier Triana antes de este reporte ahora sí vamos con él hasta China donde precisamente surgió esta pandemia de COVID-19 adelante Javier te escuchamos con el reporte Hola qué tal buenos días Belén buenos días a todo el auditorio de Canal 44 ¿Será noviembre un mes en el que por fin en este pandémico 2020 haya motivos para celebrar? Así lo cree Wu Wicheng experta de bioseguridad del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China el motivo que puede que para noviembre o para diciembre dice Wu podrían estar disponibles las primeras vacunas chinas contra el coronavirus y todo esto porque las vacunas que están actualmente en ensayos clínicos en China no han topado con contratiempos por ahora ella misma ha asegurado haberse prestado voluntaria para las pruebas en abril sin haber notado nada extraño hasta el momento la protección que ofrecerán estas vacunas calcula la científica será de entre uno y tres años mismo cálculo que hizo el directivo del grupo nacional de biotecnología de China Zhou Song según Zhou China ya ha empleado al menos dos vacunas experimentales contra la COVID-19 en cientos de miles de chinos que ni han contraído el virus ni han presentado efectos secundarios adversos la mayoría de los vacunados hasta ahora serían personas de grupos de riesgo como trabajadores sanitarios o militares estas vacunas dijo Zhou a principios de mes están en ensayos clínicos en varios países entre ellos Perú y Argentina mientras continúan los preparativos para una posible producción en masa en caso de que logren la luz verde definitiva por ahora cinco de las nueve vacunas que han alcanzado la tercera fase de pruebas clínicas a nivel mundial las están desarrollando laboratorios chinos y para aquellos a los que las inyecciones les desvelen no se preocupen China también ha empezado a hacer pruebas con una vacuna en forma de spray nasal eso sí la duración de la protección de este spray nasal sería de en torno a un año reportó desde China para el programa coronavirus la pandemia Javier Triana muchas gracias Javier por esta información ahora vamos a Cuba Atahualpa Americe corresponsal de la agencia EFE en la isla nos presenta también el siguiente reporte hola que tal buenos días Belén y buenos días a todo el auditorio de canal 44 la vacuna cubana Soberana 01 se encuentra entre las 37 de todo el mundo que se están probando con ensayos clínicos en humanos hace solo unos días el 11 de septiembre comenzó la segunda fase de estos ensayos clínicos pero vamos a remontarlo al inicio la vacuna cubana superó con éxito entre mayo y agosto la etapa de experimentación en animales después de esto comenzó la primera fase también en agosto Soberana 01 fue administrada en el Centro Nacional de Toxicología a 20 voluntarios de entre 19 y 59 años una semana después fue administrada a otras 20 personas en este caso de 60 a 80 años tras superar también con éxito esta primera etapa de inoculación a humanos en la segunda fase en cursos se está vacunando a los restantes voluntarios en total alcanzarán los 676 los participantes en los ensayos reciben dos dosis de la vacuna con un intervalo de 28 días y se estudia su respuesta a lo largo de dos meses Cuba ha fijado en el 11 de enero de 2021 la fecha de finalización del estudio de la vacuna cuyos resultados estarían disponibles el 1 de febrero del año que viene y serían publicados el día 15 de febrero a diferencia de otros proyectos de vacuna más avanzados en la actualidad en otros países que están desarrollados a partir de vectores adenovirales o virus inactivados la fórmula cubana se basa en una proteína recombinante Cuba suma hasta la fecha más de 4.800 casos de coronavirus y 109 fallecidos por esta enfermedad el país se enfrenta en las últimas semanas rebrotes en varias provincias la situación es especialmente delicada aquí en La Habana donde las autoridades han reactivado las medias restrictivas que se habían suavizado a principios de julio de hecho aquí en la capital han impuesto un toque de queda y está prohibido salir a la calle a partir de las 7 de la tarde reportó desde Cuba Atahualpa Merise para el programa coronavirus la pandemia un saludo muchas gracias Atahualpa también un saludo por supuesto para ti y para el pueblo cubano doctor escuchábamos en esta última parte del reporte de Atahualpa como Cuba no se ha confiado en ningún momento doctor a pesar de que han mantenido números bajos en relación con otros países del Caribe y de América pues todavía tienen o permanecen con su toque de queda porque hace algunas semanas hay que recordar comenzó a haber un ligero repunte e inmediatamente volvieron a confinar a la población efectivamente Cuba ha sido un país cuya salud pública ha sido a lo largo de las últimas décadas ellos han sido particularmente enfáticos en que para el control de fenómenos epidemiológicos como estos el confinamiento es fundamental ellos sufren también las epidemias de dengue y también han hecho campañas y estrategias muy interesantes para la prevención y la contención de dengue y otras enfermedades tropicales tienen experiencia en lo relativo a la implementación de brigadas comunitarias que de forma muy rápida acuden a los lugares en donde está existiendo un mayor número de casos de brotes y les generan una rápida contención yo creo que tienen un sistema de control epidemiológico muy interesante y particularmente un sistema de vigilancia epidemiológica que les permite muy rápido visualizar en donde está ocurriendo algún rebrote para que entonces una brigada participe intensamente en esa comunidad en particular creo que ha sido un trabajo interesante el de Cuba realmente pocos casos cuatro mil casos cuatro mil quinientos casos aproximadamente con ciento veinte fallecimientos pues son números muy bajos hablan de mucho trabajo en Cuba y precisamente desde la isla seguimos esperando buenas noticias respecto al tema que hoy desarrollamos aquí en el programa que es precisamente las vacunas ellos también están trabajando arduamente en la creación de una vacuna tienen varios institutos también de muy buen nivel uno de esos institutos que yo conozco personalmente es el instituto finlay que produce una vacuna por ejemplo contra meningococo Cuba tiene experiencia en la producción de vacunas y de otros otras moléculas biotecnológicas que utilizan en diversas patologías tanto en la Habana como exportan hacia algunos otros países de América latina doctor pues se nos terminó el tiempo no podemos despedirnos sin de nueva cuenta agradecer a nuestra audiencia agradecerle a usted doctor su presencia ha sido fundamental y valiosísima en este programa porque le ha dado precisamente esa seriedad esa profundidad y esa seguridad en que la información que aquí hemos estado transmitiendo a nuestra audiencia viene de fuentes serias y comentadas y avaladas por un gran gran médico y un gran profesional como usted doctor así que muchas gracias por habernos acompañado y por seguirnos acompañando pues en los programas que tengamos que estar al aire para mí ha sido un gusto y una gran experiencia muchas gracias al contrario doctor gracias a usted y bueno nos despedimos de este programa especial 200 programas gracias le reiteramos nuestro agradecimiento por habernos seguido ojalá continúe con nosotros en los próximos programas por supuesto un agradecimiento y una mención especial a todo el equipo los técnicos los productores los redactores los reporteros que han sido también una parte esencial gracias es una buena oportunidad para reconocer su trabajo y por supuesto a los técnicos más allá de canal 44 hay varias televisoras que se tienen que sumar a esta señal o que se suman a esta señal y bueno en este proceso intervienen también equipos de trabajo en otros en otros países así que gracias a todo este ejército que ha hecho posible llegar a estos 200 programas y que seguiremos trabajando con el esfuerzo el compromiso de seguirle informando de manera seria profesional puntual oportuna en este problema que hemos tenido que enfrentar como humanidad la pandemia de COVID-19 gracias por habernos acompañado en esta retransmisión de nuestro programa número 200 que salió al aire originalmente el pasado 17 de septiembre gracias por habernos acompañado le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de coronavirus la pandemia hasta entonces coronavirus la pandemia coronavirus la pandemia ya CC por Antarctica Films Argentina